Buen día, buenas tardes chicos, chicas. Seguro que todavía no lo hemos comido, ¿no? Estamos todos así. Bueno, ya el estómago haciéndonos militos. Bueno, vamos a darnos de comer ciencia hasta que llegue la comida, ¿vale? Vamos a alimentarnos de ciencia, de la informática durante este rato hasta las tres. Ya sé que no sabe igual, ¿vale? No se dice igual. Nos quedamos ayer con este problema. Bueno, con este problema. Seguimos avanzando, ¿vale? Estamos aprendiendo a programar a la vez. Estamos viendo un ejemplo particular que podría ser cualquier otro. Estamos viendo este ejemplo de la bolita rebotando. Y estamos aprendiendo a programar ahorita objetos este ejemplo. Y ayer nos encontramos con una cosa que es importante conocer. Que son los métodos bloqueables. Por apuntarnos una cosa mentalmente, ¿no? Por tener una referencia importante. En general, vamos a intentar que todos los métodos que hagamos no sean bloqueantes. Es decir, que tarden muy poco tiempo. O sea, que llamamos a un método, se ejecuta rápido y enseguida nos devuelve el control. Eso va a ser lo natural. Lo más habitual. Cuando hagamos una cosa que no sea así, hay que marcarla con admiraciones y con letra roja y subdoble subrayado, ¿vale? No quiere decir que no se pueda hacer. Quiere decir que hay que tener cuidado cuando lo hagamos y hay que avisar muy bien de que la estamos haciendo. Por ejemplo, una cosa que yo haría, si definimos este método modo y robota como lo hemos dejado el último día, es en la documentación del método en el javadoc, que todavía de hecho no hemos llegado a hacer. Pues voy a aprovechar para hacerlo. Aquí estamos viendo el main a la izquierda y estamos viendo la clase bola a la derecha. Mueve la bola y la rebota en los bordes. Hasta que se cierre la ventana. ¿No? Eso es lo que está haciendo ese método. Pero podemos dejar muy claro y muy explícito de no devuelve el control hasta que la ventana se cierra. O sea, es importante que quien llame a este método sea consciente de que esto es así. Porque si no es consciente, puedes hacer esta lógica pensando que va a funcionar y te das cuenta que no funciona. Es lo que vimos al acabar la clase de ayer, ¿no? Y vemos que tengo una bola y la intento mover. Tengo otra segunda bola y la intento mover y resulta que solo se está moviendo una. ¿Por qué? Porque el único método que se está ejecutando ahora, el que está venga a ejecutarse y a sacar cosas a consola mientras hablo, es mueve y robota de la hora. Como todavía la ventana no se ha cerrado, se está ejecutando aquí. Luego, no se ha llegado a ejecutar la sentencia de la línea 23. O sea, no se ha llegado a crear el objeto volado 2. Ni, por supuesto, se ha llegado a intentar mover el objeto volado 2. Por eso solo estamos viendo la bola 1. ¿Vale? Porque el flujo de control en programación es estrictamente secuencial. Pues hasta que no acabe una operación, no empieza la siguiente. ¿Qué ocurre? Que como este método es bloqueante, todavía no ha empezado lo siguiente a este mueve y rebota de la línea 22. ¿Vale? ¿Es un error? No. Es una característica. Entonces, a veces nos entra bien. Por ejemplo, si solo quisiéramos mover una bola, pues decide, ya lo tenemos. Pero si queremos mover más, no nos vale el enfoque. ¿Estamos de acuerdo? Veremos cuando hablemos de hilos más adelante en la asignatura, dentro de unas cuantas semanas, que esto también se podrá resolver con hilos. Si queréis apuntaros mentalmente en un hilo, a lo mejor podemos hacer esto. Porque un hilo, y así aprovechamos y metemos un poquito el concepto, me permite tener dos flujos de ejecución, o más, paralelos. Y entonces sí que podría decir, oye, tú mueve la bola 1, mientras tú mueves la bola 2. Pero hasta que veamos hilos, solo hay un flujo de control. Tenemos una línea secuencial única, o sea, tenemos una CPU, que está ejecutando cosas, pero solo una. ¿Sí? Entonces la CPU, como está ejecutando esto, no puede ponerse a ejecutar lo siguiente. Pues mientras no tengamos hilos, ¿cómo tenemos que solucionar este problema? Pues no tenemos más remedio que desmontar un poquito este montaje. No podemos hacer aquí un bucle de tiempo real, porque ese bucle de tiempo real va a estar ejecutándose mucho rato. Entonces tenemos que reconstruir este esquema de mover la bola sin hacer un bucle de tiempo real que se hace tarde mucho rato. O sea, sin hacer un método bloqueado. ¿Qué se os ocurre? O sea, ¿cómo desmontamos y volvemos a montar entonces este esquema que tengo aquí representado entre izquierda y derecha? Si yo este método no lo puedo hacer bloqueante y llamo a este, pero también tengo que llamar a este, ¿qué se os ocurre? Hay varias maneras de resolverlo, pero hay una bastante lógica y bastante... ¿Uno detrás de otro? ¿O dentro de otro? Bueno, pero ¿quién hace el bucle entonces? Este guay... Y ahí la bola, ¿cómo sabe en qué otra bola se tiene que mover? Sí, pero entonces ya no se está moviendo solo la bola, sino la otra bola, ¿no? ¿Qué le digo a este método? ¿La otra bola que también tiene que mover? Sí, ¿y cuando haya tres? ¿Y cuando además de mover, tenga que controlar la entrada? ¿Veis por dónde voy? Sí, efectivamente, es una solución, ¿eh? O sea, le dejo el trabajo a este método y le mando trabajo adicional. Le digo, oye, aparte de tu bola, moverla y rebotarla, porfa, ya que estás, rebótame esta otra bola. Podría funcionar, pero claro, es que porfa, ya que estás, a lo mejor luego lo ampliamos. Vale, a lo mejor dice, bueno, ya que estás, contrólame cuando se pulse la tecla más para crear más bolas. Y ya que estás, cuando choquen las bolas, mira a ver si se rebotan. ¿Lo veis? Entonces le estamos dando este método de trabajo que realmente no le corresponde. Este método es como, o sea, a mí no me digas, tío. Yo sé de una bola, no sé de más bolas, la voy a mover y la voy a rebotar, pero uff. Está bien, ¿eh? La lógica es correcta. Pero vamos a pensar otra manera. Otra manera es, si no queremos darle más trabajo a esto, podemos al revés, quitarle trabajo. ¿Y hacer nosotros en el programa principal algo de trabajo que ahora está haciendo eso? Sí, ¿no? ¿Qué trabajo le quitamos? ¿Qué nos está dando el problema? Este guay. Entonces, ¿nos podemos llevar este guay aquí? Sí. O sea, digamos que ahora nos responsabilizamos, desde el programa principal, y decimos, mira, mira, sé que es muy complicado que te dé trabajo porque lo tienes que mover hasta que se acabe la ventana, entonces, voy a limitarte el trabajo. Yo me encargo de repetir hasta que se acabe la ventana, y aquí solo te doy el trabajo de pintar y mover un poquito. Y si hago ese cambio de un poquito, ya lo puedo hacer con las dos bolas, porque ya puedo hacer, mira, la bola uno que se mueve un poquito, la bola dos que se mueve otro poquito. Y repito, la bola uno que se mueve un poquito, la bola dos que se mueve otro poquito. ¿Veis la diferencia? O sea, en lugar de decirle a cada bola que se mueva del todo, le digo, bola uno, muévete un poco, bola dos, muévete un poco. Y repito. Muévete un poco, muévete un poco, repito. Y así, cuando aumente esto el día de mañana, hoy mismo, que lo vamos a aumentar, me puedo encargar yo también de aumentar el trabajo. De coger la tecla, de ver si chocan o de todo lo demás que tenga que hacer. Acordaos que la orientación a objetos no es que haya menos cosas que hacer o más. Se hacen en sitios distintos. O sea, ¿lo hago aquí o lo hace la bola? Bueno, pues depende de lo que me interese, puedo hacerlo la bola, o si es demasiado trabajo o un trabajo que a la bola no le corresponde, lo hago yo aquí. ¿Vale? Entonces, voy a hacer yo aquí el trabajo de buque. Voy a hacer yo aquí esta repetición que ocurre 100 veces por segundo y le voy a dejar a la bola que simplemente haga su trabajito y ahí ya no va a ser bloqueante porque va a tardar muy poco tiempo de moverla un poco, borrarla, volverla a dibujar y volver a la bola. ¿Igual quieres decir? ¿Con la misma lógica? Sí. Es que es lo que queremos. Lo que pasa es que queremos que se ponga las dos. O sea, queremos que esto funcione, pero que funcione con dos bolas. Entonces, no es que vayamos a hacer nada diferente, lo vamos a hacer, o sea, no vamos a hacer un código muy diferente, pero lo vamos a hacer con otro montaje. O sea, vamos a desmontar este bucle y lo vamos a remontar aquí. ¿Para qué? Para que podamos mover no solo una bola, sino varias. ¿Y con un for? ¿En vez de un while? Un for para cada bola que haga todo el momento. Ya, pero ¿qué cambia si es un for en vez de un while? ¿Por qué haces todo esto que hay por cada uno? ¿Y? Cuando estás haciendo el de la bola uno, no puedes hacer el de la bola dos. Sí, está en el mismo while. ¿Perdona? Está en el mismo while. Yo voy a hacer un for, un while. El problema es que si aquí haces algo que tarda tres segundos, hasta que no pasen esos tres segundos no empiezas a hacer esto. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que esto está tardando más que un poco. ¿Cómo definimos un poco? Pues, ¿qué queremos aquí? Engañar al ojo, ¿no? Para engañar al ojo tenemos que pintar diferente 50 o 100 veces por segundo. Bueno, pues eso es lo máximo que podemos hacer aquí. Pintar un poco, pintar un poco, engañar al ojo, pintar un poco, pintar un poco, engañar al ojo. O sea, lo que podemos hacer es traernos este bucle al programa principal. Y que el programa principal llame a la bola solo para hacer ese poco. Solo para dibujar el siguiente fotograma. En realidad el trabajo que estamos partiendo aquí es dibuja fotograma. Pues eso es lo que le vamos a decir a la bola. Es fotograma uno. Bola uno, dibuja fotograma uno. Bola dos, dibuja fotograma uno. Y ahora yo calculo el fotograma dos. Bola uno, dibuja fotograma uno. Bola dos, dibuja fotograma dos. O sea, fotograma dos, bola dos, dibuja fotograma dos. Vale, o sea, voy a mover las bolas. Fotograma, fotograma, paso a paso. De hecho, igual que lo estaba haciendo aquí. ¿Me decías, este es el mismo? Sí, este es el mismo. Lo que pasa es que el bucle lo cambio de sitio. Fijaos que lo cambio de sitio obligado por las circunstancias. O sea, si solo tuviera que mover una bola, esto no valdría. Pero si tengo que mover varias, voy a rehacer esto. Y de hecho, mejor que rehacerlo, voy a hacer otro método nuevo. Este método lo dejo, porque sí que funciona. Lo que pasa es que funciona con esta limitación. Entonces voy a hacer otro método. Aquí arriba, por ejemplo, así voy viéndolo mientras. Bueno, mejor abajo. Vale, y ahora voy a pensar. Voy a hacer solo el trabajo mínimo que tiene que hacer la bola, ¿vale? Que básicamente es este. Voy a ir copiando. Luego cambiamos los nombres, ¿eh? Borrar V. Mover. No hace falta que ponga los printlns. Los puedo quitar. Acordaos que sacábamos ayer a consola. Simplemente para ver que fallaba. Detectar los choques, si queremos, ¿vale? Y dibujar. O sea, me he cogido como lo básico, como lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para mover una bola? Pues borrarla. Moverla un poquito. Comprobar los choques para cambiar las velocidades, como veíamos ayer. Y dibujar. Esto es como el mínimo que me permite mover una bola. Un fotograma, lo que decíamos. Vale, me está dando error porque estoy llamando a dos métodos iguales. Y sabéis que no puedo tener métodos sobrecargados si los parámetros son los mismos. Entonces, podría cambiar el nombre de este método. Pero antes de cambiar el nombre, fijaos en una cosa. Me está dando también error en este tiempo. Obviamente, como ahora ya no estoy dentro del bucle, ahora ese tiempo es un misterio. ¿Qué tiempo es ese que tengo que hacer? Es un tiempo que veíamos ayer que además podríamos ir cambiando. Podemos hacer que se dibuja cada centésima, cada décima, cada milésima o lo que sea. Cuando en un método necesitamos un dato que no tenemos en el objeto, es decir, hay un atributo tiempo o segundos. No, no hay un atributo. ¿Qué podemos o qué solemos hacer? Recibirlo como parámetro. Bueno, pues vamos a añadirlo como parámetro. Y si lo haga como parámetro ya no hace falta que cambie el nombre. De hecho, si lo llamo igual, ya esto me pasa a compilar. ¿Qué tengo ahora? Tengo dos métodos. Uno que mueve la bola por completo y es esbloqueante. Y otro método que solo mueve la bola un poquito. Y ese poquito se recibe como parámetro. ¿Sí? Nunca es la única solución. O sea, es una posible solución al problema que nos encontramos. Y aprovechamos estas soluciones para reflexionar y, por supuesto, analizar otras posibles soluciones que se nos ocurran. De hecho, alguno podéis fijaros. Oye, y una vez definido esta Antoni, ¿no podríamos reutilizar desde el método de arriba al de abajo? Sí. O sea, ahora podríamos hacer que en lugar de copiar el código como lo he hecho, desde el método de arriba llamáramos al de abajo y lo reutilizamos. O sea, si queréis lo podéis cambiar. Pero voy a preocuparme ahora solo de volver a solucionar el problema y de volver a remontar lo que teníamos con este nuevo enfoque. Voy a intentar documentar este método. Ya veréis como la propia documentación nos va a dejar claro que es bastante diferente lo que tenemos. Acordaos que esto yo lo hago con teclas rápidas. Es poneros en la cabecera del método source, generateElementComment, ¿vale? Aquí es muy importante que mueve la bola un intervalo de tiempo. Y la rebota si procede. V es la ventana en la que rebota. Y tiempo sex es el tiempo en segundos del movimiento que queremos simular. Si partimos de la base de que el tiempo siempre va a ser el mismo para todo el dibujado que hagamos y cuando vayamos añadiendo a estas cosas siempre el tiempo de frame va a ser el mismo podría ser una constante de toda la clase o estar solo en la clase principal y todas las clases cogerla desde ahí. Si lo dejamos como parámetro lo que estamos es permitiendo que en el día de mañana podamos hacer un dibujado en el que por ejemplo tengamos una ventana moviendo bolas a 50 fotogramas por segundo y otra ventana moviendo bolas a 100 fotogramas por segundo. O podríamos hacer un cálculo de físicas a una velocidad y un dibujado a otra velocidad. O sea, estamos digamos que permitiéndonos más posibilidades pero tal y como de momento lo estamos haciendo perfectamente podría ser una constante. O una variable general accesible a static como has dicho única para coartes. De hecho lo que no tendría mucho sentido es que cada bola tuviera su propio frame rate tuviera su propio tiempo. O sea, parece como que es lógico que dibujas todas las bolas con una rutina de dibujado que tiene que ser la misma para todas para que la visibilidad sea coherente. Entonces efectivamente o es un static o es un parámetro que pases al mismo todo el rato. Lo que sí hay cualquiera que se puede tener sentido es que sea variable, ¿vale? Porque te puede interesar fijaos que muchos juegos tienen una opción de configuración que es configuración del frame rate. O sea, puede tener sentido configurar la calidad visual y que sacrificas con esa calidad pues cambiando o subiendo o bajando el número de fotogramas que haces. O el tiempo que tardas entre cada fotograma. Bueno. ¿Entendido el cambio este? ¿Veis que cuando hacemos cambios estos a veces sustituimos código o a veces añadimos código? Aquí lo que estamos manteniendo son las dos posibilidades. Si quieres mover solo una bola llama al método de arriba que te mueve solo una bola. Pero si quieres mover varias entonces mejor vete llamando poco a poco al método de abajo porque con el método de abajo vamos a poder mover varias bolas. Entonces con este cambio que acabo de hacer ¿cómo se adapta a este cambio en nuestro programa principal? Pues ahora ya no puedo hacer esto solo una vez. Como las bolas van a irse moviendo poquito a poco todo esto lo meto en un bucle. O sea, me llevo el bucle desde el sitio en el que estaba antes al programa principal. Por ejemplo meto las dos líneas de creación al principio, ¿vale? He subido la línea de creación de bola 2 y aquí meto el bucle. La ventana está cerrada mientras no esté cerrada para mover líneas hacia atrás o hacia adelante si seleccionáis todas con el tabulador o con el tabulador shift se mueve las líneas en bloque hacia la derecha o hacia la izquierda. Shift tabulador para la izquierda tabulador para la derecha. Entonces si de repente metéis un montón de líneas de código en un bloque nuevo como he hecho ahora tal cual, seleccionáis todo ese bloque y tabulador sube todas las líneas de golpe. Entonces si os dije creo que os he comentado alguna vez que si tienes has llegado a montarte un lío y tienes todo el código ahí como súper deshilado Eclipse te lo facilita. Seleccionas todo control y latina y te lo deja aniquelado. ¿Vale? Te pone cada tabulador en su sitio respetando las llaves respetando los bloques que hayas definido y haciendo que el código se indente se meta con tabuladores dentro de cada una de las estructuras de control en este caso dentro del Y. ¿Vale? ¿Veis el cambio como se ha hecho? Digamos cuando hacemos el diseño de una clase decidimos quién se responsabiliza de cada cosa. Habíamos decidido que la bola se responsabilizara de todo el proceso de visualización completo y ahora hemos decidido que nosotros nos responsabilizamos del proceso de visualización en cuanto a que es un bucle y le dejamos a la bola solo el proceso de avance y visualización de cada fotograma de este mundo. Entonces nosotros hacemos el proceso y eso sí hay que cambiar el parámetro, ¿vale? Porque tenemos que cambiar y ahora llamar a este segundo método en lugar del que veníamos antes. Aquí le paso pues el tiempo voy a definirme aquí el tiempo el que queráis una centésima por ejemplo y le paso en segundos y le paso ese tiempo aquí ¿sí? Y como siempre cuando hacemos pequeños cambios hay que probarlos. Saco, ¿no? Tenemos a las pobres bolas fritas. Bueno, primera buena noticia es que ya tenemos las dos bolas. Si os fijáis hay dos colores por ahí alternándose. Luego ya tenemos dos bolas. La mala noticia es que algo hemos hecho mal porque no es eso lo que debería estar pasando. No, no voy a ir tan rápido. Es que se nos ha olvidado cuando hemos hecho esta recomposición que hemos cambiado el bucle de sitio que cosas no hemos hecho en ningún sitio y por eso está ahora esto frito. Espera. Esto no lo hemos hecho. Y como no lo hemos hecho estoy dibujando a saco y ahora una pregunta si estoy dibujando a saco pero ayer lo dejé preparado para que independientemente del frame rate se visualizara bien ¿por qué no se está visualizando bien? ¿Por qué no las bolas van? Aunque se dibujen muchas veces ¿por qué no van en su sitio? Porque hay una incoherencia entre el tiempo que le estoy diciendo a mi sistema físico esto es un sistema físico estoy simulando lo que ocurre en el mundo real con un método que está haciendo aquí el cálculo. Le estoy diciendo que suponga que está pasando una centésima y lo que realmente está pasando es muchísimo menos están pasando yo que sé diez milésimas o cien milésimas de segundo ¿vale? Entonces claro lo que la bola se mueve es mucho más de lo que tendría que ser en cada uno de los intervalos de mi fotograma porque hay yo que sé cien mil fotogramas y estoy suponiendo que en cada fotograma solo pasa una centésima de segundo ¿cómo arreglo esto? pues una de dos o ajusto este tiempo al que realmente está pasando que podría calcularlo porque podría medir el tiempo lo haremos en algún momento posterior en este caso lo que es más fácil es hacer la pausa ¿vale? de hecho si os ponéis cuando ejecutáis esto y sacáis el gestor de procesos veréis que la CPU la tengo frita lo cual no es nada recomendable ¿vale? o sea mi CPU está como los criptomineros ¿vale? no tanto porque no estoy utilizando la GPU estoy solo utilizando la CPU de la máquina no estoy utilizando la tarjeta gráfica pero estoy consumiendo CO2 a saco nada deseable porque como además de informáticos vamos a ser ecológicos no necesito que mi CPU esté a saco ¿vale? porque para engañar al ojo me vale con 50 o 100 fotogramas por segundo y eso es la espera chicos la espera que hemos hecho estos días es oye CPU relájate que solo te necesito 100 veces por segundo ¿sabéis que el tiempo a milisegundos no lo tenemos? tengo que calcularlo pues truncando ¿no? como hacíamos ayer y acordaros del problema de la conversión hay que meterlo entre paréntesis porque si no se convierte 0.01 se convierte en 0 se multiplica por 1000 se queda un 0 o sea primero hay que hacer el producto este producto se convierte en double o sea 0.01 por 1000 igual a 10 ¿no? y luego se convierte en long después de hacer el producto o sea 10 y ahora sí esto ya tiene mucho mejor pinta ya tengo a mis dos bolas rebotando ¿vale? la bola sabe como rebotar lo que pasa que no sabía parar bueno pues ahora va rebotando poco a poco y yo soy el que decido cuántas veces llamo a ese método estoy llamando 100 veces por segundo al método de movimiento de cada una de las dos bolas pero cada una de las dos bolas está ejecutando correctamente su método de movimiento y está rebotando contra los bordes como procede veis que entre sí no rebotan ¿por qué? porque todavía no he hecho el código de rebote entre sí ahora lo vamos ¿dudas con esto? llamo vuestra atención para este tema de los métodos bloqueantes siempre que tengamos un método que va a tardar tiempo devolver el control mucho ojo porque nos va a generar el problema que nos ha pasado aquí bueno ¿vamos con los rebotes? vamos a hacer una simplificación ¿vale? el rebote correcto entre dos esferas entre dos círculos requeriría un poquito más de cálculo porque hay que sacar el punto exacto de rebote sacar una tangente de ese punto exacto y hacer el cálculo de las velocidades como cambian alrededor de esa tangente voy a hacer una simplificación os pasaré el código completo pero no me interesa nada tanto que nos metamos en tanta geometría me interesa más la programación aunque os pasaré el código por si queréis investigarlo pero vamos a pensar un rebote sencillo el rebote sencillo que voy a simular no es muy natural pero bueno es funcional es que en cuanto lleguen dos bolas y se toquen salgan despedidas en la dirección opuesta a la que traían o sea invertir las dos velocidades igual que estoy invirtiendo la x en horizontal y la y en horizontal en vertical pues cuando choquen dos bolas entre sí las mando al revés ¿vale? o sea invierto la x e invierto la y de las dos velocidades no es lo que pasa en el mundo real de hecho lo vamos a ver que en algunos casos el rebote no va a ser nada natural pero para el caso nos vale porque estamos aprendiendo a programar orientado a objetos vale entonces vamos a pensar en el choque y en el rebote entre bolas todavía no tenemos nada diseñado para ese choque porque nos acaba de aparecer y no habíamos previsto que esto hubiera sido en el que iba a ser necesario bueno si lo habíamos previsto todavía no lo hemos hecho luego tenemos que modificar y aquí de nuevo como siempre en orientación a objetos me puedo poner aquí a codificar la x, la y se acerca no sé cuánto tacatá sí pero siempre partimos por defecto de la base de todo lo que pueda hacer la bola que lo haga la bola pues le damos a la bola la funcionalidad de que sea capaz de detectar cuando está chocando con otra ¿por qué no? ¿no? quien mejor sabe cuando choca o como choca es la propia bola luego vamos a delegar esa funcionalidad en la bola esto es lo que se hace ya veis mucho en programación orientada a objetos es mira en lugar de programármelo aquí le consulto a la bola oye ¿te está chocando contra esta otra bola? sí pues te cambio las velocidades no pues te dejo como estabas ¿vale? entonces cada una de estas nuevas consultas se nos convierte en una nueva funcionalidad de nuestra clase pensad si queréis cómo lo definiríais en lenguaje natural diríais algo así como si hay choque entre B1 y B2 y aquí haríamos un código que luego lo codificamos de rebote vale pues convirtamos ese lenguaje natural en un método entonces me voy a la clase bola y por ejemplo después de los choques horizontales y verticales public ¿y cómo lo llamo? pues algo parecido de lo que hay hay choque de hecho tengo un hay choque horizontal y un hay choque vertical puedo decir hay choque con bola por ejemplo vale y hay que pensar en qué devuelvo y en qué paso como parámetros ¿qué devuelvo? la condición de choque es un boolean ¿no? o hay choque o no hay choque se puede devolver muchas cosas podrías devolver la coordenada en la que chocan el vector de choque se podría devolver muchas cosas pero sin complicarnos mucho simplemente si chocas o no chocas no me interesa mucho más porque voy a hacer un choque simplificado pues devolvemos un boolean de hecho es lo que hacíamos con el choque vertical y el horizontal no hay reglas para esto ¿eh chicos? o sea ¿qué se devuelve en un método cuando lo estás definiendo? tienes que definir el método pensar en él y darle significado entonces el significado de este método es que voy a comprobar cuando dos bolas chocan y si chocan devuelvo true y si no chocan devuelvo por eso ¿vale? insisto en que se podría hacer devolviendo vectores el choque devolviendo distancias se podría hacer de muchas maneras ¿vale? ¿le va a valer para saber una bola si hay choque sus propios datos o necesita más datos? ¿tomo pasándole algo aquí? ¿una bola sabe con quien choca si no le pasa otra bola? ¿sabe algo la bola de que existen otras bolas? ¿verdad que esto también pasa mucho en orientación a objetos? yo aquí sé bastantes cosas aquí sé muy pocas aquí no sé que existe una bola 1 y una bola 2 ni idea de hecho cuando me llaman ni siquiera sé si yo soy la bola 1 o soy la bola 2 soy una bola dis la que me toque ser ¿vale? entonces sé que hay otra bola ni idea si quieres que sepa que hay otra bola me la tienes que pasar que obviamente si quieres que yo te diga si choco o no con otra bola me tienes que decir oye la otra bola es esta luego hay que pasar como parámetro ahí otra bola y casi voy a llamarla otra bola en lugar de bola 2 para que nos quede claro que es otra bola sea cual sea esa otra bola ¿sí? ahora ya lo puedo documentar y acordaos que yo siempre os recomiendo primero documentar y luego codificar porque ¿cómo vamos a codificar si no sabemos lo que hay que hacer? así que primero siempre documentemos o por lo menos tengamos claro lo que hay que hacer comprueba choque de la bola con otra esta otra bola es bola con la que comprobar y return true si se tocan false si no se tocan ¿sí? y fijaos que lo que antes he escrito en lenguaje natural que lo tengo ahí a medias ahora ya lo puedo expresar orientado a objetos ¿no? ¿qué hago ahí en ese if? ¿qué escribo? bola 1 hay choque con bola bola 2 ¿no? vale aparto de una necesidad esa necesidad la expreso como un método como una funcionalidad de la clase con la que estoy trabajando y utilizo esa funcionalidad ya haciendo una llamada concreta a ese método de la clase con la que estoy trabajando como esto necesita un boolean pues aquí me viene bien que se devuelva un boolean si queréis que compile lo cual siempre es recomendable pues podéis poner valores provisionales podéis hacer aquí un return false que ya compila y esto ya compila ¿vale? lo que pasa que obviamente el rebote nunca va a ocurrir y de momento hasta que hagamos el rebote esté bien podéis poner un println de choque y como todavía no hemos codificado el método pues pasa que las bolas aunque choquen en pantalla obviamente aquí siempre vamos a devolver false entonces nunca se va a visualizar en consola este choque aunque las bolas choquen de hecho las he puesto de una manera que tardan bastante en chocar voy a ver si las pongo para que choquen rápido no sé 30 píxeles para abajo por ejemplo la bola esto ya es al ojímetro ¿sí? claro, claro es que tengo que codificarlo todavía no lo hemos codificado devuelve false por eso nunca me sale choque, claro lo que os quiero decir es que son tiempos distintos primero he pensado en la lógica la lógica necesita este método el que el que ya lo tenemos pero nos falta aquí el como es que no tenemos todavía como pero ¿veis que son cosas distintas? ¿veis que he podido diseñar lo que necesita esta clase sin saber como lo voy a implementar? esto ya está funcionando bien ya tengo mi programa funcionando ahora lo que tengo que ver es os acordáis que hagamos este cambio y acostumbrados a hacerlo lo vamos a hacer muy a menudo a veces estoy codificando esto en el que soy usuario de bolas uso las bolas como estén por dentro me da igual uso bolas necesito una funcionalidad la añado eso es lo que acabo de dar vale, y otras veces soy implementador vale, estoy haciendo bolas esto ya no me lo puedo permitir aquí si si ponéis esto poned un to do ¿vale? ¿tenemos pendientes? bueno, vamos a hacerlo esta separación de pensamiento chicos es muy importante porque porque es entre otras cosas porque es compleja la programación porque cada cosa que queremos hacer nos junta muchas ideas y cuando intentas a la vez juntar todas y resolver todo de golpe muchas veces es mucho más complejo entonces lo que os estoy invitando a hacer con este ejercicio y con todos muchos otros que haremos a lo largo del curso es a separar las ideas una cosa es ¿qué quiero hacer? eso es lo que he trabajado ¿vale? ya lo tengo una vez que ya tengo eso me pongo con el cómo y ahora me pongo con el cómo entonces ahora saco con el cómo sacamos nuestros conocimientos de geometría desempolvamos la geometría y decimos dos bolas ¿cuándo chocan? hay mil maneras de hacerlo buscamos una fácil estas dos bolas ¿por qué chocan? y estas dos bolas no chocan ¿qué sé de las bolas? sé su coordenada central y sé sus radios ¿qué se cumple aquí? ¿qué se cumple aquí? ¿qué no se cumple aquí? vale podríamos calcular puntos en común si hay puntos en común unos segmentos de intersección aquí no hay segmentos de intersección geometría un poco más complicada con geometría más básica ¿lo sacamos? calcular las distancias entre los puntos centrales es fácil desempolvar nuestra geometría de primero de secundaria tercero de secundaria pitágoras ¿cuándo se ve? primaria esto es la hipotenusa de un rectángulo de un triángulo rectángulo ¿no? que podemos calcular muy fácil esto es la diferencia entre la X de los dos centros esto es la diferencia entre la Y de los dos centros diferencia entre X diferencia entre Y esto raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos ¿no? pitágoras que vale para todo distancia de hipotenusa luego calcular la distancia es muy fácil y si calculamos la distancia que es muy fácil ya sabemos ¿qué pasa para que estas no choquen aquí y estas si choquen aquí? ¿qué relación tiene la distancia con las bolas diferente aquí y aquí? ¿perdona? vale ¿qué pasa si sumo los radios? aquí la suma de los radios es mayor que la distancia aquí la suma de los radios o en lo caso lo podría hacer con otro color aquí la suma de los radios es menor que la distancia de hecho el punto de choque inicial exacto si queréis es aquel en el que coincide que la suma de los radios es igual a la distancia de los centros ¿cuándo chocan dos bolas? cuando la distancia de los centros es menor o igual que la suma de los radios os va a pasar en informática con cada cosa que para saber de informática hay que saber de informática y además hay que saber un poquito del campo en el que programes cuando hagas un proyecto de salud tendrás que hablar con gente que sepa de salud cuando hagas un proyecto de industria tendrás que hablar con gente que sepa de industria cuando hagas un proyecto de visualización y geometría básica pues tendrás que saber un poco de geometría básica como esto es parte de nuestro conocimiento previo pues lo hacemos hasta sin consultar pero no pasa nada si el día de mañana cuando hagamos bien el rebote elástico entre dos bolas con dos masas diferentes pues consultéis con Google o con alguien que sepa cómo implementar bien un choque elástico y sacáis de ahí el resultado ahora lo vamos a hacer con geometría muy simplificada pero es como os digo la manera más fácil de ver cuando dos bolas chocan es cuando la distancia de los centros es menor que la suma de los radios ¿sí? acordaos de que esto no es conocimiento de informática ¿vale? pero muchas veces casi siempre tenemos que añadir un poquito de conocimientos transversales a nuestro conocimiento de informática para resolver un problema ya estamos resolviendo un problema de geometría tenemos que añadir un poquito de geometría a nuestra matemática entonces ahora ya sí hago el cálculo de distancia aquí double distancia distancia entre centros o como queréis llamarle es la raíz cuadrada en la clase matemáticas hay un montón de funciones matemáticas una es SQRT que es la raíz cuadrada y aquí tengo que dar un double que es el número del cual quiero calcular la raíz cuadrada por pitágoras como decíamos antes es la suma de los cuadrados de los catetos y aquí ¿cuáles son los cuadrados? x menos x el horizontal y menos y el vertical si queréis hacerlo por partes lado x igual a x menos otra bola punto x ¿no? x centro lo llamamos el otro día lo cambiamos de nombre acordaos que aquí x centro es dist dentro de un método es lo mismo poner dist que no ponerlo o sea estamos restando la x del centro menos la x de la segunda bola y lo mismo la y el lado y pues es lo mismo dist que se puede poner o no poner menos la y fijaos que voy haciendo control espacio que es la manera de no equivocarnos en una mayúscula en una minúscula y que nos ayude a irse a completar los nombres entonces aunque hagamos nombres largos pues no nos preocupemos porque nos ayuda el sistema de compilación a rescatar esos nombres y a no equivocarnos escribiéndonos ya tenemos los dos lados entonces suma de cuadrados la manera más fácil de calcular un cuadrado es multiplicar un número por sí mismo ¿no? lado x por lado x lado y por lado y hay un método en math que te permite hacer una potencia POU P-O-W una base a un exponente podéis utilizar ese lo que pasa que es más rápido siempre multiplicar que hacer un cálculo complejo un cálculo trigonométrico cualquiera de esos entonces siempre que podamos multiplicar en lugar de elevar al cuadrado va a ser más barato en términos computacionales pero bueno la diferencia es muy leve o sea si queréis hacer el POU también está bien entonces ya tenemos la distancia esa es la geometría que necesitamos con esa geometría ya podemos devolver aquí un TRUE o un FALSE entonces que hemos dicho que TRUE si el la suma de los radios es menor o igual perdón si es mayor o igual que la distancia de los centros pues ya expresamos eso directamente como una condición distancia menor o igual que radio más en este caso los paréntesis pueden no ponerse ¿por qué pueden no ponerse? porque no hay nada más pero ¿por qué no hay dudas con respecto al menor o igual y al más? porque tiene menor precedencia el menor o igual que la suma vale entonces lo primero que se hace aquí es la suma y lo último que se hace es la comparación los operadores de comparación tienen la menor precedencia o sea normalmente son lo último que se hacen los operadores aritméticos se hacen antes que los operadores de comparación por eso en este caso no hace falta paréntesis en general con los paréntesis casi siempre el compilador os va a advertir si hay algún error quiero decir que si aquí comparara por ejemplo mal esto y pusiera los paréntesis aquí el compilador me dice que es un error ¿por qué? porque no puedo sumar un boolean con un entero con un double esto me devuelve boolean y esto me devuelve double no puedo sumar un boolean con un double entonces en general con estas combinaciones no hay problemas pero cuando montéis una expresión lógica un poco más complicada con ans con ors y tal a veces sí que hay que tener cuidado con los paréntesis porque es muy fácil equivocarse y poner y que la expresión que se evalúe no es exactamente la que quieras que se esté evaluando ¿te acuerdas de aquí? venga vamos a ver si funciona fijaos que simplemente hemos sustituido el como antes teníamos un como de pega que era devolver falso siempre ahora ya devuelve cierto o devuelve falso pues a ver si cuando chocan salen con sola choque desde el momento es lo que hemos hecho y ya habéis visto que ha salido con sola choque fijaos que además han salido varias veces el choque ¿por qué? porque ahora como todavía nos está cambiando velocidad pasa por encima y durante varios fotogramas está chocando aquí lo que me ha salido es el número de fotogramas en los cuales la bola 1 ha chocado con la bola 2 si en ese movimiento se vuelven a chocar pues me seguirá escribiendo aquí choques esto habría que tenerlo en cuenta si solo quiero detectar el primero habría que tenerlo en cuenta pero como lo que vamos a hacer es separarlas en cuanto choquen pues no va a ser problema ¿vale? ¿veis que yo me gusta y siempre os recomiendo ir probando las cosas según las vas haciendo en lugar de hacer 5 cosas y probarlas al final una se prueba una se prueba una se prueba es mucho más fácil que no metamos la pata o que si metemos la pata sepamos que es lo que hay que corregir lo que estamos haciendo ¿vale? entonces de momento el choque ya vemos que funciona ¿sí? pero perdona ¿qué te pasa en public bullying? encima el choque vertical no termino con los cables no sé cómo nada como se trata y tampoco sigo con el bar esto estaba del otro día esto estaba del otro día esto es lo que choca con la ventana arriba o abajo la v es distinta a la v que la de el cuadrado rojo y la de el cuadrado perdón chicos hablar un poquito más bajo si no la v esa que está ahí es distinta que la de la altura la de 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 pero será porque en el método la has puesto mayúscula en el caso es la misma la podemos llamar distinto o sí o sea en cada método podéis llamar a cada parámetro como queráis el nombre no es importante lo que sí tiene que ser es el mismo o sea si aquí por error o porque no te acordabas has puesto en vez de v vent pues aquí pones vent en todos los sitios y funciona igual ¿vale? el nombre no es problema o sea no os dejéis engañar porque el nombre sea igual y parece que los nombres iguales han visto variables la variable es la que tengas y la que pases la llamas vent la llamas v una pregunta ¿por qué aquí no hemos pasado vent? ¿por qué no hemos pasado vent? ventana v ¿por qué no la hemos pasado aquí? ¿por qué si la pasábamos al choque vertical y no la pasamos aquí? ¿me afecta el choque entre dos bolas la ventana en la que estén? no por eso no la hemos pasado en el mundo real probablemente también hay que pasarla ¿vale? porque lo veréis si empezamos a meter bolas aquí en un momento dado puede ser que dos bolas a la vez que choquen entre sí también choquen con el borde y ahí es cuando se empieza a liar todo por eso os digo vamos a hacer un choque simplificado en el mundo físico que se hace en los juegos con físicas reales es bastante más complejo lo que vamos a hacer en este templito entonces puede ser que en algunos casos no evitéis pero ahora para lo que estamos haciendo como dos bolas para chocarse solo se necesitan entre ellas me da igual la ventana en la que esté por eso no la hemos pasado como parámetro venga vamos a invertir las velocidades invertir las velocidades es fácil ¿no? ¿cómo invertimos las velocidades? bola 1 tengo un método de invertir velocidades pues todavía no se me ha ocurrido ¿va a ser muy necesario? pues lo añadimos ¿vale? ¿va a ser necesario que la bola invierta su velocidad? pues ponemos un invertir velocidades y codifico el invertir velocidades nunca tengáis miedo de añadir métodos ¿vale? porque cuanto más trabajo le demos a la clase más está haciendo su función la clase está para trabajar pero está para hacer todo lo que tenga que ver con bolas ahora ¿no queréis añadirlo y lo queréis hacer directamente? hombre pues tenemos porque tenemos sets ¿no? tengo un set de velocidad x que me recibe una velocidad que si quiero invertir pues pongo un menos y pongo bola 1 tengo un get ¿sí? ahora voy a tener que hacer trabajito porque tengo que hacer lo mismo con la i aquí hay mucho ojo con no confundirse que es muy típico que haces copiar y pegar en un sitio dejas i en otro sitio dejas x una no lo cambias o sea cuidado con estas sentencias que parecen todas iguales porque es muy importante que cada una lleve lo suyo de hecho lo voy a hacer ahora me copio todo esto y hago lo mismo con bola 2 o sea quiero que las dos bolas se inviertan las velocidades ojo con cambiar en los dos casos bola 2, bola 2 bola 1, bola 1 uvx, uvx, uvi, uvi uvx, uvi, uvi ¿sí? es una manera fácil no es la mejor pero es la más fácil y veis que ya han chocado y se han separado ahora ya depende de la suerte que tengamos pues tardarán un rato más en chocarse o enseguida se volverán a chocar y ahí están va a pasar que algunos choques son muy naturales y otros no si tenemos una mala suerte de que chocan yendo en la misma dirección es que por ejemplo no ha sido nada natural pero imaginaos que chocan yendo en la misma dirección porque una va más rápida ¿qué va a pasar? que la más lenta tendría que coger más velocidad pero en lugar de eso lo que va a pasar es como que se van a ir cada una invertida o sea si pongo dos bolas así de repente se van a volver hacia atrás o sea depende del tipo de choque vais a ver que este choque no es muy correcto lo estamos simulando o simplificando os pasaré resuelto el choque correcto por si queréis ya ver cómo se hace o por si queréis pues avanzar un poco en el desarrollo de este ejercicio pero me importa más lo que estamos aprendiendo con el ejercicio que conseguir el ejercicio y acabarlo con un juego funcional ¿vale? esto lo estamos aprendiendo a tomar el resultado de objetos entonces sobre todo quedaos con cómo estamos haciendo todo este diseño de métodos cómo llamamos desde la clase a los métodos dudas hasta aquí algún comentario alguna cosa que haríais distinto alguna cosa que no se entienda no os cortéis estamos aprendiendo todos nada ninguna duda es ningún comentario ningún comentario es innecesario bueno ya tenemos dos bolas rebotando vamos a seguir aumentando el reto ¿qué os propongo para seguir aumentándolo? meter más bolas entonces os propongo que ya no las metamos por código aquí las hemos creado por código sino que las metamos por usuario o sea que el usuario decida cuando se metan nuevas bolas por ejemplo pulsando la tecla más que se meta bola nueva ¿vale? cada vez que pulsa esa tecla más que se añade una bola a nuestro sistema ¿sí? ¿estamos de acuerdo? vale tengo mi bucle por cierto aprovecho para comentaros este bucle que tengo aquí es un bucle muy importante en informática es lo que se llama un bucle o un sistema en tiempo real ¿qué es un sistema en tiempo real en informática? es un sistema que muchas veces repite el mismo proceso que se simplifica con las tres cosas siguientes input process output y pensar en cantidad de cosas que conocemos que son sistemas en tiempo real una estación de control meteorológico es un sistema en tiempo real consulta un sensor hace unos cálculos y envía unos datos a la base central una cadena un control de calidad de una cadena de producción una cadena de botellas de tapones o de lo que sea es un sistema en tiempo real consulta unos sensores con unas cámaras o lo que sea hace unas lógicas que determinan cuando la botella está bien tiene burbujas o lo que sea que tenga y en función de eso actúa parando el montaje avisando a un operador o lo que sea que tenga o sea es un control en tiempo real ¿vale? cualquier o muchas de vuestras apps de móvil una app de móvil de correte de revisar tu running ¿no? de correr de 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 darte información de de running eso es un sistema en tiempo real detecta la gps detecta la posición en la que estás cada x segundos va viendo cuántos metros hay entre cada posición y te da información de vas corriendo 150 metros 170 metros 180 metros es un bucle en tiempo real detecta en qué posición estás hace un cálculo con esa posición y te da una información partiendo de ese cálculo vamos a necesitar muchas veces en informática hacer sistemas en tiempo real esto que tenemos ¿qué es? es un sistema en tiempo real lo que pasa es que de momento no tenemos input de momento es un sistema sin control de usuario hacemos cálculos y hacemos output el output es la visualización calculamos visualizamos calculamos visualizamos calculamos visualizamos 100 veces por segundo ¿qué vamos a hacer? añadirle input vamos a hacer que cuando el usuario pulse más además de que las bolas reboten haya más bolas en el sistema ¿vale? ¿cómo añadimos input? pues aquí dependemos de la infraestructura con la que estemos trabajando tenemos ventana vamos a ver si mi ventana está preparada para gestionar input y siempre hacemos pruebas ¿vale? cuando hacemos las cosas por primera vez vamos probando a ver que nos funciona v punto tecla a ver que tengo con teclas vale pues Andoni cuando diseñó esta clase pensó en tres cosas con teclas vamos a ver cuál nos va mejor la primera es con tecla que está pulsada que si queréis podéis ver cómo funciona o sea hacemos un println podéis leer la documentación pero también directamente podemos hacer un println veis que me devuelve cero cuando no hay teclas pulsadas si pulsamos una tecla por ejemplo el más fijaos que no lo estoy soltando me devuelve 521 que es el código de la tecla más si suelto vuelvo a devolverme cero si pulso cualquier otra tecla la A me devuelve el código de la tecla A si la suelto me devuelve cero o sea tenemos un pequeño gestor de teclado ahí dentro de la ventana que me puede valer para hacer lo que me está pidiendo que es sacar una ventana una bola nueva cuando pulso un más ¿si? este me vale tengo un pequeño problemilla no se si os habéis fijado por muy rápido que sea pulsando el más voy a pulsarlo y luego voy a parar voy a pulsar un más bastante rápido ¿vale? pulso paro me vengo a la consola fijaos que lo he hecho rápido pero a pesar de esto ¿por qué tengo 6 521? porque mi bucle es más rápido que yo mi bucle se está tributando 100 veces por segundo entonces en esos 100 veces por segundo desde que yo pulso hasta que yo suelto 6, 12, 10, 8 veces esa tecla está pulsada entonces si ahora voy a hacer algún control de si además está pulsado crear una bola aquí estaría creando 7 bolas no una ¿puedo hacerlo? sí porque me puedo guardar variables lógicas puedo detectar cuando ya se acaba de crear una bola y me voy a volver a crear otra pero voy a ver si tengo mejores opciones ¿vale? esta sería una opción pero no es el problema ¿no? o sea tengo una indicación de cuando se está pulsando la tecla pero la tengo en todos los fotogramas o sea ahí si pulso un rato pues me va a devolver cada vez en cada fotograma que esa tecla está pulsada vale hay otro de las opciones que teníamos que es get code última tecla tecleada y diréis que tontería pulsada tecleada bueno pues hay una diferencia que aquí si es relevante me devuelve cero igual que antes pero si pulso un más ahora por mucho que lo pulse bastante rato de hecho voy a pulsarlo un ratito y voy a parar fijaos que ahora si subo en la consola solo hay un 521 ¿vale? si veis la documentación del método dice eso que devuelve el código de la última tecla tecleada y tecleada es pulsada y soltada o sea solo me ha dado valor esto una vez cuando suelte la tecla pues para algunas cosas esto depende de lo que estéis programando si estés programando un juego de estos que en tiempo real usas cursores y un montón de teclas pues probablemente necesitas la primera versión que hemos visto ¿estás programando otra cosa que solo al pulsar un más genera una bola? pues me viene mejor esta porque esta solo me da una información cuando suelto la tecla no me da un montón de informaciones cuando la estoy pulsando pero no es que una sea mejor que otra ¿vale? es que son para cosas distintas depende de lo que estés programando te puede ser mi mejor o no te puede ser mi mejor el cero es la indicación de que no hay teclas entonces mientras me devuelvo un cero es ¿dame la tecla pulsada? no hay ninguna dame la tecla pulsada no hay ninguna dame la tecla tecleada no hay ninguna si va a ser una cosa interesante no sé si me lo estás preguntando por ahí pero aprovecho me aprovecho cualquier oportunidad para meter ahí una cuña la entrada podría ser bloqueante y tendríamos un problema ¿no? imaginaos que yo digo lee lo siguiente que meta el usuario y se queda esperando hasta que meta algo pues tenemos un problema porque las bolas no se mueven ¿lo veis? o sea la entrada que habéis solido hacer en Python por ejemplo no nos valdría en este caso porque no podemos quedarnos esperando con el usuario pulso un más porque tenemos que seguir moviendo bolas entonces este método no es bloqueante te da una información instantánea te dice en este momento no hay teclas pulsadas en cero cuando las haya pues te lo dije pero ahora no hay entonces cada interacción de bucle preguntamos que teclas hay y en función de eso hacemos una cosa o hacemos otra en este caso para lo que queremos hacer ahora este método es más cómodo y de hecho es el que os propongo a utilizar porque como solo me lo devuelvo una vez por cada vez que pulse entero cada vez que pulse y suelte pues es lo que necesitamos crear solo una bola cada vez que pulse esa tecla entonces como lo haríamos pues con una condicional si la última tecla tecleada es igual a 591 hemos mirado ahí 521 perdón llave, llave y nos queda pendiente hacer esto bueno como como veis lo del 521 cero ¿no? 521 ¿por qué? ¿por qué no 428? porque es el código del más ¿vale? ¿y cómo sabes que es el código del más? esto es lo que se llama en informática un magic number es una práctica que es poco o sea es no recomendada ¿vale? siempre que veáis magic numbers que os salten ahí los ojos solo con ver es como este número ¿por qué tengo que saber qué número es? pues esto en general siempre es mejor utilizar constantes que utilizar números o datos literales porque un dato literal no tienes por qué sabértelo el cero quizás es una excepción porque el cero es como el elemento neutro el inicio entonces muchas veces el cero es cero pero ¿por qué 500 y no 200? ¿por qué no 175? ¿por qué no 65? porque este es el código del más ¿vale? pues mejor buscar una constante que tenga ese valor o definirla si no existe las teclas como son tan utilizadas buena noticia ya están definidas entonces hay una clase que obviamente no tenéis por qué saber cuál es os la digo key event que la tenéis que importar punto y aquí tengo por motivos históricos con el prefijo vk que es código de tecla ¿vale? de k de ki fijaos que tengo mogollón de constantes que son los códigos de cada una de las teclas de nuestro teclado están las teclas de función las teclas alfanuméricas mayúsculas minúsculas admiraciones o sea hay de todo y entre ellos pues hay un plus que es el más ¿qué es eso? 521 ¿vale? de hecho si miráis la documentación probablemente hasta lo ponga ¿veis ahí a la derecha? pero es mucho mejor poner vk plus que poner 521 porque cuando vengamos dentro de dos semanas a acelerar este código si vemos vk plus entendemos lo que queremos hacer en este código y si ponemos 521 no tenemos ni idea de qué queremos hacer ¿perdona? sí, sí es que es el código de teclado o sea poner la constante lo que haces es que sea más legible el código pero el código es el mismo o sea cuando ponemos esto estamos poniendo 521 pues la práctica aquí que os recomiendo desde ya es cada vez que tengamos un numerito suelto por ahí que es como si cualquier observador externo nos ve ese número y nos va a hacer la pregunta de ¿por qué 17? en lugar de que nos haga la pregunta es definamos una constante con un nombre que tenga sentido o utilicemos una constante que ya exista porque eso va a ser más fácil de leer cuando alguien lee esto dice hombre cuando la última tecla tecleada sea un más siempre os digo una cosa que me encanta repetir lo primero es que funcione lo segundo es que sea elegible las dos cosas son importantes y acordaos que esto no es solo porque lo lea yo es egoísta no es nada generoso esto chicos es súper egoísta el primer consumidor de tu código vas a ser tú mismo o sea tú cuando vengas dentro de una semana y te diga Andoni o tú mismo estás haciendo un proyecto y vienes y lo mejoras pasas otra vez por este código y ahora te parece súper natural 521 pero cuando pasas dentro de dos semanas acuérdate de que había un 521 y de que significaba ese 521 claro ahora estamos solo gestionando una tecla imaginaos que gestionamos 20 teclas y cada tecla significa una cosa pues ahí tienes un jeroglífico de 47 18 23 521 que es cada cosa ni de es verdad que con un comentario esto mejora vale aunque me pongas 521 si me pones 521 y pones tecla más bueno mejora pero siempre es mejor un buen nombre que un buen comentario o sea que al menos el nombre y además si queréis el comentario bueno vamos a probar si esto funciona voy a volver a hacer el siso simplemente para probar si vamos bien y ahora si pulsáis una tecla más veis que cada vez que pulsáis una tecla más se pone un mensaje en pantalla además solo uno vale si pulso un rato hasta que no suelto no sale el mensaje y solo sale una vez que es exactamente lo que queremos que cada vez que pulsamos un más solo se cree una bola vale bueno entendí hasta aquí ¿qué hacemos para bola más que 2? tengo bola 1 tengo bola 2 lo haremos mejor pero vamos a empezar con bola 3 ¿vale? ¿perdona? sí, fíjate que ahora estamos creando bolas dentro del código la única diferencia aquí es que esta bola la vamos a crear ya dependiendo del usuario pero es igual igual que hemos creado estas vamos a crear entonces creamos una nueva bola vamos a poner un poquito de divertimento aquí algunos me decíais el otro día ¿para qué tenemos varios constructores? ¿podríamos utilizar uno? vale voy a haceros un pequeño reto intermedio antes de que esta bola se saque y se vuelva a pantalla quiero que la bola que se cree cuando puse esa al más sea aleatoria ¿para fastidiar? pues sí no quiero que se haga siempre en el mismo sitio cada vez en un sitio distinto ¿me valen los constructores que tengo el otro día? hombre, me valen si yo empiezo a calcular por aquí aleatorios puedo empezar a calcular aquí aleatorios y pasar aleatorios pero de nuevo digo lo mismo que he repetido varias veces y que repite más si le dejamos el trabajo a la bola pues que lo haga la bola ¿pueden la bola saber calcular bolas aleatorias? claro pues voy a delegarle ese trabajo a la bola oye, voy a hacerme un constructor que me calcule buenas aleatorias ¿cómo? se lo añado a los constructores que ya tengo y decías ¿por qué hay varios constructores? pues porque sirven a distintos objetivos cuando tengo todos los datos llamo al constructor con todos los datos cuando quiero crear una bola por defecto pues llamo al constructor de bolas por defecto y si ahora quiero construir bolas aleatorias pues llamo al constructor de bolas aleatorias cada uno tiene su sentido si te das dos veces a dos te creas tres bolas si te das dos veces te creas dos bolas te creas dos bolas pero las dos últimas bolas van a ser tres eso habrá que arreglar pero tal y como está ahora una va a sustituir a la otra ¿correcto? pero primero vamos a crear la bola y luego nos orientamos a ese problema efectivamente una variable ahí va a ser poco para meter a varias bolas ¿no? pero de momento vamos a utilizar una variable y luego a ver si nos dedicamos a eso vale vamos a hacer el constructor aleatorio entonces ¿cómo sabemos que esto es un constructor aleatorio? pues lo de siempre tenemos que documentarlo crea una bola nueva con datos aleatorios vale esto nos va a llevar un ratito ¿eh? ¿por qué? ¿cualquier dato vale? aleatorio suena muy bien vamos a hacer nuestro primer aleatorio en Java pero ¿cualquier coordenada me vale? no, no vamos a definirlo y lo vamos a definir arbitrariamente pero como queramos ¿en qué posición? cualquiera del mundo mundial de menos 450.000 a más 820.000 dentro de la ventana podría tener sentido ¿no? ¿para qué hay una bola fuera de la ventana? ¿puedo crear una bola aleatoria dentro de la ventana si no sé cuál es la ventana? luego si esta es mi decisión de diseño si yo quiero hacer un método que tenga una bola aleatoria dentro de una ventana tiene que recibir la ventana ¿qué cosas tiene que recibir? pues las que vaya necesitando entonces redocumento y ese parámetro V le pongo ventana en la que crear la bola y de la ventana ya puedo sacar que esté dentro de la ventana ¿eh? vale pero una bola no tiene solo posición radio ¿qué radio? aleatorio ¿pero qué? menos 20 ¿vale? no, no vamos a definir un rango arbitrario pero un rango entre los cuales sacar el aleatorio por ejemplo la bola más pequeña que os imagináis que os apetece sacar en ventana ¿cuántos píxeles le ponemos? como queramos ¿eh? sí, la más pequeña para verla para verla un poquito para que dé un poco de juego 2 5 10 venga la más grande guay da igual cada uno poner las vuestros lo importante es que estos aleatorios van a salir de una decisión que tenemos que tomar un aleatorio entre 10 y 20 o entre 10 y 50 obviamente 2000 no tendría sentido porque me va a llenar toda la ventana ¿no? tiene que tener un rango manejable ¿ok? radio velocidades velocidad mínima para que tenga un poco de gracia que se mueva ¿no? entonces al menos que tenga ¿cuántos píxeles por segundo? ¿100? ¿10? ¿cuánto? ¿10? ¿10 y? ¿cuántos como máximo? cada uno pone la que queráis luego cada uno podéis hacer las vuestras vale esto la x da igual pues por ejemplo pueden ser las dos iguales ¿no? tanto la x como la y vale ¿siempre positivas? o sea ¿siempre hacia la derecha y hacia abajo? ¿o queremos que aleatoriamente también puedan ir hacia arriba o hacia la izquierda? ¿apuestos? ¿no? gracias gracias os veo colaboradores entonces eh signo aleatorio más o menos ¿sí? voy a poner esto en grande porque nos vamos a dedicar un ratito a este constructor vamos en todas las cosas que vamos a tener que calcular aleatoriamente vale posición, radio, velocidad me falta el color aleatorio total o aleatorio dentro de una gama de colores definimos unos pocos y dejimos vale pero podemos hacer una gama de colores fijas o amarillo rojo o azul o un color cualquiera de toda la gama de color que tiene el arco cromático si queréis hacer un color general podríamos hacer un 0 a 255 en R en G y en B o sea es muy fácil hacer un color super aleatorio de 0 a 255 en rojo en verde y en azul para hacerlo un poco más interesante vamos a hacer un aleatorio en una en una gama cerrada la que nosotros elijamos por ejemplo amarillo los típicos vale rojo verde azul cian magenta eh negro y si queréis añadir alguno más vale los típicos y si queréis también el de fondo o sea el de borde igual color de borde y fondo aleatorios entre esos colores vale veis que ya crear un aleatorio no va a ser tan fácil porque tenemos unas cuantas cosas que crean aleatorios la ventaja es que todo lo vamos a crear con lo mismo con un generador de números aleatorios cualquier lenguaje de programación nos da un random vale un random es una cosa muy esencial que hay que crear en cualquier lenguaje de programación entonces eh java tiene una clase random esa clase random la vamos a importar ahora pero vamos a pensar primero como funciona cuando decir un objeto random no es un número aleatorio es un generador de aleatorios vale java no me deja no me permite hacer un número aleatorio objeto me permite hacer un objeto generador de aleatorios entonces solo necesito uno cada bola es suyo pues no tiene mucho sentido vale normalmente se utiliza solo un generador para todo lo aleatorio que tengas en el programa y que tenemos que nos viene cómodo si queremos solo uno un atributo static private static random lo importamos está en java.util llamadlo como queréis random y aquí tenemos que crear un objeto de tipo random ¿qué es eso? nuestro primer y único generador de números aleatorios ¿podría tener uno cada bola? sí pero no tiene mucho sentido ¿vale? porque es como un generador que te va a ir dando aleatorios según le vayas llamando ahora vemos cómo funciona entonces con uno me vale y me vale uno para todas las bolas de hecho puede ser que cree bolas que no la necesiten porque las bolas que hemos creado hasta ahora no las necesitaban solo se va a utilizar esto cuando creemos bolas aleatorias o sea cuando llamemos el constructor que estamos definiendo ahora para inicializar un static lo normal es hacerlo como estáis viendo aquí o sea justo en la declaración inicializarlo pero que sepáis que también existe sintácticamente en java esto lo que estoy haciendo ahora que es el inicializador estático solo se ejecuta una vez al principio de todo el programa entonces podríamos hacer también alternativamente a lo que he hecho ahí arriba podríamos hacer random igual a new random da igual hacerlo de la forma de arriba o de la forma de abajo lo que hay que hacerlo es solo de una de las dos formas ¿vale? o sea lo dejo comentado porque está bien hacerlo en la declaración pero si fuera más complejo si crear el objeto fuera más complejo tuvieras que pedir cosas o calcular cosas veréis a veces código que usa ese static static es la sintaxis que tiene java digamos para hacer la construcción de lo que no es objetos o sea la construcción de lo que es de clase de lo que sabemos que se llama static en java se puede hacer dentro de static llave llave de cierre y metes lo que quieras si solo es una construcción tan sencilla como llamar a un constructor pues directamente lo podéis hacer en la declaración pero si fuera un poco más rara pues entonces la podéis hacer en esta cláusula static ¿vale? o sea son dos cosas alternativas aunque a veces necesitaréis hacer esto lo veréis en algunos códigos y más adelante en algún ejemplo seguro que nos sale la necesidad en este caso no es necesario en cualquier caso es importante hacerlo una vez porque si no cuando lo necesitemos aquí no lo vamos a tener o sea aquí lo que necesitamos es ya tener el objeto random creado también podríais decir ¿por qué no creamos el objeto random dentro del constructor? sí pero entonces ya cada bola volvería a crear un nuevo objeto random ¿se puede? sí no vas a notar la diferencia pero estamos de nuevo haciendo un generador de aleatorios cada vez que no hace falta con un solo generador de aleatorios nos vale sí o sea que random ya está creado y como ya está creado ya puede hacer random punto y va a ser muy fácil next y fijaos lo que tengo aquí con el next next boolean me genera un boolean aleatorio next double me genera un double aleatorio next float me genera un float aleatorio y así sucesivamente los tres que más vamos a utilizar son el boolean cuando necesitamos un aleatorio de false o true o sea uno u otro una moneda para cruz next boolean cuando necesitamos un double será next double float funciona igual y fijaos en lo que genera un valor entre cero y uno aquí podemos pensar hombre si quieres un double entre cero y cien mil pues lo multiplicas por cien vale o sea como cambio el rango de un aleatorio multiplicando o dividiendo vale das un double entre cero y cero coma cinco pues lo divides por dos un double entre menos cien y más cien pues lo multiplicas por doscientos y de restas cien si o sea lo que hacemos es expandir el rango de lo que me dese ese aleatorio lo que necesite y desplazar el rango lo que necesite o sea multiplico y sumo para conseguir el rango que desea vale y lo mismo con un int si saco un int también puedo ampliar el rango lo que pasa es que en el caso del int fijaos que el next int me da un valor entero en todo el rango de enteros los treinta y dos bits o sea un número gigantesco que normalmente no voy a necesitar aleatorios tan grandes el que se suele utilizar es este que tenéis un poco por debajo o sea el siguiente por abajo que tiene un bound un límite y fijaos lo que os dice devuelve un valor aleatorio uniformemente distribuido entre cero inclusivo y límite exclusivo en el ram no pero next next después de next salen solo dos pero repetidos no repetidos no repetidos vale esto es por la versión de java puede ser que yo estoy con la 8 vale si tenéis una versión 9 o 15 11 hay mejoras que se hacen en las clases que a veces tienes más métodos está bien o sea de hecho tenéis uno que salió no sé si en la 11 o en la 12 es que puedes pedirlo entero entre un valor y otro entonces vamos a aprender a hacerlo con el bound normal pero vosotros también lo podéis hacer si estoy trabajando en una java para su versión mayor que la 8 con alguno de los otros muchos generadores aleatorios solo funcionan así así que no es mal acostumbrarse a esto yo voy a utilizar solo el de la versión 8 en principio todo lo de la 8 debería funcionar en cualquier versión posterior de java pero no al revés cuidado con eso porque si tenéis un programa de java 15 y lo queréis luego llevar a otro eclipse a otro compilador de java que sea con java 8 probablemente haya cosas que no os funcionen por ejemplo el bound ese que estábamos comentando bueno a ver que randoms necesito pues voy a ir siguiendo lo que tengo posición dentro de la ventana venga va x centro igual a next perdón a random punto next thing que límite le pongo la x con la que quiero definir la bola dentro de mi ventana de que número a que número quiero que vaya bueno primero en ancho o sea de cual es el mínimo en la izquierda del todo cero y la derecha del todo la anchura ¿puedo calcular la anchura? sí porque me han pasado la ventana luego tengo un geta anchura por ahí vale de cero a geta anchura ¿nos gusta que la bola quede un poco fuera? porque esto es el centro ¿quiero que la bola quede justo en el borde y media bola esté fuera? si no quieres que sea así pues tiene que ser no de cero sino de radio hasta la anchura menos el radio o sea si queréis restricir un poco más para que no se salga a la bola nada de un píxel pues el rango la chanta un poco ¿sí? entonces quiero generar un entero entre cero más radio y anchura menos radio y ahí tengo un problema porque este nextint no me permite generar un entero entre 5 y 15 me permite generar un entero entre 5 y n menos 1 este nextint el de bound te permite generar un entero entre 0 y el valor que le pongas aquí menos 1 entonces tienes que pensar cuál es el rango que necesitas y luego desplazarlo sumando o restando le pongo en ejemplos ¿vale? si quiero un entero entre 10 y 20 calculo un entero entre 0 y 10 y le sumo 10 ¿sí? si quiero un entero entre 100 y 150 calculo un random de 50 o sea de 0 a 50 y le sumo 100 o sea transpongo el rango al sitio en el que quiera empezar entonces ¿cuál es el rango que tengo aquí? desde radio hasta anchura menos radio ¿cuánto rango es ese? pues es anchura menos radio menos radio y a esto le sumo el radio esto es una transposición en una línea ¿vale? o sea lo habéis hecho en mates desde secundaria pero bueno si no ponedos en un papel dibujadlo y veis que es el punto inicial este es el punto inicial porque es el valor mínimo porque se va a sumar a 0 y el punto máximo que va a ocurrir es esto menos 1 más radio y esto menos 1 más radio es yeta anchura menos radio menos 1 ¿no? que es justo lo que decíamos si queremos que se pede al final en la parte de la derecha esto en general con los aleatorios lo que os decía siempre es como pensar cuánto rango necesitas primero y luego dónde te lo llevas desplazándolo sumando o restando izquierda o derecha lo mismo con y centro de hecho si queréis lo copio porque es igual cambiando la anchura por la altura y el x centro por y centro ¿sí? vale ya tengo una x y una y dentro de la ventana luego veremos si funciona pero vamos a intentar aclarar todos los radios radio estoy cogiendo el radio ¿qué valor tiene? el que tenga lo estoy creando desde cero luego giros al atributo por defecto el radio tiene valor cero o sea ¿me va a crear esto me lo va a crear bien? pues no porque el radio por defecto es cero cuando no pones nada es como si pusieras igual a cero ¿vale? entonces aquí ¿qué puedo hacer? calcular el radio antes que calcular el centro ¿sí? o sea como el radio también es aleatorio lo voy a calcular antes que el centro porque para calcular el centro necesito saber cuáles son cuáles es el radio para ajustarlo a la altura y anchura que corresponde para que no se salga a la ventana no está mal utilizarlo aquí pero claro si lo tengo que calcular aleatoriamente tengo que calcularlo antes si no se va a poder salir de la ventana un poco por un lado o por el otro porque no estaba calculada entonces lo voy a calcular aleatoriamente ya hacemos un poco lo mismo ¿qué entero aleatorio necesito calcular para calcular un valor entre 10 y 20? random next thing ¿me valdría poner así? no porque esto me calcula entre 0 y 19 si quiero entre 10 y 20 le tengo que sumar 10 vale ahora me calcula entre 10 y 29 ¿qué valor le pongo aquí para calcularlo entre 10 y 20? entre 10 y 10 más 9 19 recuerdaos que es siempre el menos 1 ¿vale? si queréis exactamente entre 10 y 20 pues así entre 10 y 10 más 10 recuerdaos que esto es 0 como mínimo 10 como máximo hacer el cálculo 0 como mínimo 10 como máximo 20 pues es 10 más 10 informática acordaos que siempre vamos con el 0 a menos 1 0 a n menos 1 0 a n menos 1 no siempre ¿vale? hay lenguajes que van de 1 a n pero son muy raros ya al principio la informática había más pero ahora desde que C empezó a ir de 0 a n menos 1 casi todo en informática es de 0 a n menos 1 bueno el resto de cosas pues son un poco parecidas ¿no? la velocidad x depende de vuestros límites si habéis puesto distintos pues son distintos que los estoy poniendo yo entre 10 y 100 pues de nuevo lo mismo son 91 los que hay entre 10 y 100 ¿no? o sea restar 10 menos 100 lo que hay de amplitud de rango aleatorio es 91 y le tengo que sumar 10 y vi lo mismo por cierto aquí tanto magic number aquí sí que tiene sentido ¿no? porque estos números son los que estoy poniendo porque estrictamente tienen que ver con esta definición y en otros métodos no van a afectar o sea ningún otro método sabe nada de lo que hace este constructor bueno este constructor tiene estos números utilizo estos números para hacer la definición pero tampoco estaría mal de hecho estaría bien ponerlo todo como constantes o sea ponerte en la clase y decir radio mínimo de círculo aleatorio radio máximo de círculo aleatorio velocidad mínima de círculo aleatorio velocidad máxima de círculo aleatorio y utilizar esas constantes en lugar de utilizar los numeritos que estoy utilizando ahí los magic numbers estos bien hasta aquí el signo la velocidad tal y como lo he calculado solo tengo positivos entonces como quiero un signo aleatorio ¿cuántas opciones hay aquí? no hay ningún index que me devuelva un signo ¿vale? el concepto de signo no existe en informática en todo caso existe el menos uno más uno y tampoco hay un index que me devuelva menos uno o más uno pero sí que puedo hacer un aleatorio que sea con dos opciones ¿no? porque aquí lo que necesito son dos opciones o cambio el signo o no lo cambio dejo el más o cambio el menos entonces podría por ejemplo aquí utilizar el el boole pero a posteriori ¿no? if random esto pensar que es una es una moneda al aire ¿vale? o sea este if la mitad de las veces va a entrar y la mitad de las veces no va a entrar entonces ¿qué quiero? pues la mitad de las veces cambiar el signo y ponerlo negativo y la mitad de las veces dejarlo positivo fijaros que si el rango de velocidades fuera por ejemplo de menos cuatrocientos o más cuatrocientos sería más fácil porque directamente calculo un aleatorio de ochocientos y le resto cuatrocientos pero como aquí quiero que la velocidad sea un rango por arriba en positivo y un rango por abajo en negativo primero tengo que calcular el rango correspondiente y luego tengo que cambiarle el signo o no dependiendo de este aleatorio se puede pero como son booleanos los booleanos no necesitan compararse consigo mismos o sea el propio booleano ya te da la posibilidad de meterlo en un while o de meterlo en un if ¿vale? esto es lo mismo que no poner igual igual a tu es igual que hemos puesto cuando hemos puesto la ventana que si se cerraba o no esto que he hecho aquí también se podría haber puesto como if v está cerrada igual igual a false ¿sabes lo mismo poner igual igual a false que poner no v está cerrada y aquí pues con el true lo mismo aquí me da igual poner no que poner true poner false que poner true porque lo que tengo es una moneda al aire ¿vale? da igual que que consideréis que es el positivo y que consideréis que es el negativo la mitad de las veces va a ser negativo y la mitad de las veces va a ser positivo y si esto mismo lo copiamos y lo pegamos hacemos lo mismo con vi queremos que sean independientes por eso lo estoy haciendo en aleatorios distintos ¿vale? si quisierais que siempre las veces fueran o las dos positivas o las dos negativas pues con el mismo aleatorio haríamos esos cambios pero queremos que arbitrariamente una sea negativa y otra positiva con lo cual cada una lleva su rando o sea cada aleatoria aquí es independiente y solo me falta ¿perdón? no y solo me falta el tema del color ¿vale? ¿qué se os ocurre para el color? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 colores que tengo ahí no hay un aleatorio que me devuelva un color ¿vale? si miráis en random no hay un random punto next color porque si hubiera un next color tendría que haber un next de casi todo casi todo puede tener un aleatorio entonces tenemos que construirnos un aleatorio sin tener el next color entonces esto es una posibilidad de 7 ¿no? ¿cómo calculamos una posibilidad de 7? calculando un aleatorio de 7 opciones por ejemplo de 0 a 6 ¿sí? ahí tenemos un aleatorio de 7 opciones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con las mismas probabilidades lo que nos dice un aleatorio un generador de números aleatorios en realidad son pseudo-aleatorios ¿vale? internamente lo que se hace es calcular funciones trigonométricas que devuelven decimales suficientemente aleatorios partiendo de un número inicial que se llama semilla pero no os preocupéis podemos imaginarnos da igual como se haga paja negra que nos está devolviendo un número aleatorio y lo que nos dice es que las probabilidades de que ocurra un 0 son las mismas de que ocurra un 1 de que ocurra un 2 y de que ocurra un 6 ¿vale? tenemos un séptimo de posibilidades para cada uno de los valores ¿de esto cómo devolvemos un color? pues una condicional a saco ¿no? pero es muy feo hacer una condicional está bien ¿eh? funciona if esto es 0 rojo if esto es 1 verde if esto es 2 se decía if esto es 3 no sé cuál siempre que tengáis esa lista y tengáis una cadena de ifs es más conveniente en informática meter una lista y coger aleatorio de esa lista de manera que si yo tengo una lista de valores aleatoriamente cojo el 1 o el 2 o el 3 o el 6 o el 0 de esa lista ¿sí? ¿es obligatorio crearlo así? no pero es muy cómodo sin informática se hace siempre me creo una lista de valores lo primero que vamos a aprender a hacer en Java es crearnos un array y veremos las diferencias entre array y lista en la próxima clase el array de colores ¿me lo tengo que crear aquí? podría creármelo aquí pero fijaos que va a ser el mismo para todos mis cálculos aleatorios de color o sea todos los aleatorios de color lo que voy a tener es estos 7 colores y elegir aleatoriamente no un color de estos 7 sino un número de 0 a 6 que me permita ir a ese array y coger cualquiera de los 7 ¿vale? luego ese array de nuevo es mejor que solo haya uno que sea el mismo para todas las bolas y que sea un static así que me voy arriba private static y vamos a hacer nuestro primer array color corchetes esta es la manera en Java de definir un array es una matriz un vector de qué tipo de objetos del que pongas antes de los corchetes ¿quieres un array de ints? pues así ¿quieres un array de doubles? pues así ¿quieres un array de randoms? pues así ¿quieres un array de colores? pues así ¿vale? el tipo que quieres y los corchetes el tipo que quieres color no está en java.lang luego hay que importarlo está en java.awt ya lo he importado está aquí arriba ¿vale? no te sale aquí después de la R si lo pones después del corchete ya no te sale ¿vale? o sea tenéis que poner cuando estáis escribiendo el tipo justo antes del corchete porque después del corchete ya Eclipse entiende que estás preguntando otra cosa bueno todavía no hemos acabado ¿vale? hay que definir el nombre del array de colores por ejemplo colores y una característica que tiene los arrays que es muy cómoda también existe en Python y en la mayoría de los lenguajes es que puedes crearlos en el mismo momento de la declaración ¿cómo? igual llave llave de cierre y separado por comas los objetos que quieras meter dentro de ese array ¿cómo es un array de objetos? pues objetos si quisiéramos crearlos os podríamos crear podríamos hacer new color coma new color coma new color como en la clase color ya hay unos pocos colores y hemos utilizado alguno que son los que vamos a utilizar de hecho me voy a fiar de mi propia definición me voy a copiar esto y voy a ir sustituyendo cada color de mi lista por el color constante que está en la clase color entonces en la clase color punto hay un amarillo yellow ahí lo tengo en la clase color hay un red en la clase color hay un green solo hay unos pocos pero son como los más básicos entonces cuando tenéis que utilizar unos básicos en lugar de andar sabiendo que código RGB tenéis que meter pues directamente coges las constantes estos son colores que ya están digamos pre-creados o sea en Java ya hay creados unos cuantos objetos de la clase color que tienen una combinación de RGB correspondiente al nombrecito que estoy poniendo magenta se podría hacer new podrías crear un color a manopla o sea podrías hacer aquí un si sabes que el black es 0,0,0 puedes hacer new color 0,0,0 si o sea si queréis personalizar el color pues os metéis el RGB que queráis de 0 a 255 rojo de 0 a 255 verde de 0 a 255 azul y te creas un naranja pálido vale o sea te buscas en cualquier aplicación de internet o en el Photoshop o en cualquier aplicación de dibujado los códigos RGB y metes el que quieras si quieres tirar de los básicos pues utiliza las constantes o sea es lo mismo poner new color 0,0,0 que poner color punto black el negro es la ausencia de color pero 0,0,0 el blanco es la presencia completa de los tres colores 255, 255, 255 ¿sí? entonces de momento no he generado aleatorio ¿vale? solo tengo un array del cual coger el aleatorio entonces ahora que tengo ya los colores esto es un array de siete colores del 0 al 6 igual que en C y que en muchos otros lenguajes el primer color es el 0 el último color es el n-1 vale pues ahora vuelvo a mi constructor y como defino el color de borde pues color de borde es dentro del array de colores ¿qué índice le meto? un índice aleatorio entre 0 y 6 o sea esto que había escrito abajo ¿veis que fácil? en cuanto te creas un color buscar un aleatorio de ese color es simplemente aleatorizar el índice del array para el color de fondo puede hacer exactamente lo mismo dentro del array de colores cogeme aleatoriamente cualquier valor entre 0 y 6 como tiene siete valores pues siete más bonito todavía o mejor todavía que siete un magic number ¿vale? la longitud del array colores punto length en un array en java punto length te hace referencia siempre al número de elementos que tiene ese array son siete pero así lo dejamos claro si el día de mañana añadimos un octavo todo va a seguir funcionando ¿vale? me voy a elegir uno entre ocho si añadimos doce pues me voy a elegir uno entre doce esto me dice un aleatorio entre cero y el número de colores menos uno es como os digo que nos hemos acostumbrado en el informático a funcionar por motivos históricos algún día si queréis comentamos por qué se empieza en cero y no se empieza en uno pero de momento simplemente con saberlo nos vale ¿veis que nos ha costado un ratito? que era una bola aleatoria pero fijaos que esta complejidad se la estamos ocultando a quien sea que necesite una bola aleatoria o sea yo una vez que lo he programado yo soy programador de la clase bola la pruebo veo que funciona y ahí ha acabado mi trabajo porque a partir de ahí el trabajo le toca al programa principal que me llame que tiene que llamar al constructor aleatorio simplemente con pasarle la ventana ahí la bola que se va a crear va a ser una bola aleatoria voy a dibujarla para ver que está pasando y voy a dar a más veis que esto ya chuta cada vez que doy a más se crea una bola aleatoria está funcionando bastante bien se está creando una bola aleatoriamente dentro de la ventana con color aleatorio con radio aleatorio con todo aleatorio obviamente me las está borrando el resto porque simplemente las estoy dibujando si no os va pues hay que ya mirar porque no os va si no la veis en absoluto es que no estáis posicionando mal mirad el aleatorio de la posición o el del radio ¿vale? porque si es radio cero tampoco la vais a ver y al tema de las velocidades pues lo probaremos cuando la movamos ¿sí? vale, ¿cómo la movemos? si en vez de dibujar pongo mover con esto ya se va a mover además que solo entra en state cuando doy al más pero claro luego no entra ¿sí? ¿por qué no se está moviendo? porque quien mueve es el bucle en tiempo real que 100 veces por segundo está moviendo que tiene que ver con esto que hay aquí si lo meto en el i el i solo se ejecuta cuando pulso el más y luego ya no se ejecuta luego solo en el momento en el que pulso el más la bola se mueve obviamente esto no me interesa fijaos que el movimiento lo tengo que poner en el mismo sitio en donde ponga el movimiento del resto de bolas porque quiero que las tres bolas se muevan todo el rato ¿sí? no te crea no te visualiza trabado ¿a qué llamas? especifica ¿y deja de moverse? voy a sacar un par de cositas y acabamos por ahí ¿vale? y luego si tenéis alguna duda me quedo un rato y revisamos ¿esto por qué va a fallar chicos? ¿por qué si lo ejecuto falla? nuestro error preferido null pointer exception ¿vale? si se os traba o se queda colgado o cualquier cosa de estas siempre lo primero que hay que hacer es venir a la consola y decir a ver ¿me está dando algún error? sí ¿dónde? aquí ¿por qué me está dando este error? porque si vola a tres no la inicializas es nula y no podemos hacer nada con un objeto nulo ¿vale? siempre que hagamos algo con un objeto esto es una máxima en Java y en cualquier lenguaje y en cada objetos asegurémonos de que el objeto la referencia a ese objeto existe entonces una de dos o podemos asegurar que existe vola uno y vola dos ¿por qué podemos asegurar que existe? porque están creadas aquí seguro que existen pero vola tres está creada aquí no vas a ser tan rápido como para pulsar un más justo en la primera iteración y luego la primera vez que entres esto no se habrá ejecutado y vola tres será nulo ¿qué hay que hacer cuando no puedes asegurar? hacerlo solo si la bola existe o sea esto sería algo así como si la bola tres existe la dibujas y si no no la dibujas esto en orientación a objetos se hace comparando con null en este caso si es distinto de null ¿sí? entonces ahora si es null no se dibuja no da error y en el momento en el que la creas ya se dibuja y ya se mueve porque estamos iterativamente moviendo todas las bolas no solo la una y la dos sino también la tres con lo cual llegamos a varios problemas que os voy a dejar para vuestro trabajo y disfrute los próximos días hasta la clase de martes ¿vale? varios problemas primer problema la bola tres se crea pero ¿qué pasa con la cuatro la cinco la seis la siete y la ocho? ¿veis que solo se mueve la última? lo comentabas antes ¿vale? claro la bola tres solo guarda una bola luego cuando creemos la siguiente estamos perdiendo la anterior y claro todas se dibujan pero solo una se mueve la bola tres entonces la bola tres primera pasa a ser la segunda luego la tercera luego la cuarta de manera que solo una de las bolas que creamos la última se está moviendo el resto se han quedado por ahí fritas de hecho es que se ha perdido su referencia ¿vale? no hay referencia a esas bolas porque en cuanto vuelva a crear una bola con el más pierdo la referencia de la anterior entonces esa es una cosa que hay que resolver la pista lo veremos en profundidad la semana que viene es que ¿qué se os ocurre? estamos guardando esto en tres variables ¿podemos guardar cuatro objetos en tres variables? no ¿cuál es la solución? ¿definir bola cuatro? vamos a ver el mismo problema ¿no? ¿y si es igual a cinco? definimos bola cinco y entonces bola seis siempre que el número no es conocido esta solución que tenemos ahora que es tener variables independientes nos deja de funcionar entonces para esto Python lo conocéis tenemos el concepto de lista o el concepto de array que acabamos de ver en Java ¿cómo solucionar esto? pues tendremos que crear no una variable solo para la bola o una variable para cada bola sino una variable que guarde todas las bolas entonces tendremos que crear o un array de bolas o una lista de bolas que es muy parecida al Python si queréis podéis empezar por esto que tiene esta sintaxis array list es una clase que hay que importar ¿vale? Java.util igual new array list de bola lo que hay entre cosetes angulares entre paréntesis angulares entre mayor y menor es el nombre de la clase o sea del tipo que quieres que contenga esa lista si quieres que sea una lista de bolas si quieres que sea una lista de strings si quieres que sea una lista de puntos punto de colores color o sea el tipo que queráis array list ¿qué vamos a poder hacer con un array list? pues vamos a poder ir añadiendo bolas a ese array list y ahora si ya no tenemos solo una variable tenemos una variable que guarda muchas variables o sea una variable que guarda una lista de bolas con lo cual aquí no haremos un bola 3 lo que haremos es añadir y eso es tan fácil como hacer punto add si lo que pasa es que los arrays normales la principal diferencia profundizaremos el martes en esto la principal diferencia es que el array normal tiene un tamaño fijo entonces puedes hacer esto con un array si pero te la tienes que jugar ¿cuántas bolas como máximo voy a tener? 25 pues te haces un array de 25 y luego puedes añadir en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 24 pero ya no puedes añadir en la 25 ¿vale? o sea de la 0 a la 24 o sea nos tenemos que jugar con un array con un número fijo en cambio el array list es variable como la lista de Python ¿vale? por eso en la práctica se utiliza muchísimo más el array list que el array ya veremos la semana que viene las diferencias entonces de momento ir viendo un poco por donde van los píos y por donde va la solución y el martes lo retomamos os decía que quería además proponeros alguna otra tarea una es que se puedan añadir bolas indefinidamente y otra es que los choques funcionen no sé si os habéis fijado que no están funcionando los choques ya acabo ¿eh? fijaos que la tercera bola no choca ¿por qué no choca? porque yo no lo estoy comprobando aquí en el choque tengo por aquí abajo no, choca pero nadie se está preocupando de hecho que se estoy mirando bola 1 y bola 2 y digo este choque no es tan fácil como parece si hay 3 bolas ¿cuántos choques tengo que comprobar? 3 choques si hay 4 bolas pues otros 4 más otros 3 más o sea es exponencial es que hay 100 o sea tengo que hacer tantas comparaciones como parejas de bolas si tengo 3 es bola 1 con bola 2 bola 1 con bola 3 bola 2 con bola 3 entonces ahí tendremos que ver cómo hacemos para este bucle esta condicional no solo hacerla con 2 bolas arbitrarias sino hacerla con todas las posibles parejas porque todas pueden chocar con todas ¿vale? luego vamos a tener que comparar todas con todas en esa lista de bolas es un problema interesante eso en la vida real puede ocurrir que choquen más de 2 a la vez nuestro algoritmo de choque nos va a hacer un poco de... se va a romper ahí porque claro ahora chocan regular pero se aleja si te chocan 3 a la vez una se aleja pero a la vez se acerca porque choca con otras 2 y la vas a invertir 2 veces entonces algunas van a cambiar su velocidad y otras no pero en la práctica en el siguiente fotograma a lo mejor solo chocan 2 vale o sea cuando esto cuando ocurre que chocan 7 ya esto es un lío o sea de hecho los sistemas físicos por esto tienen tanto problema porque no son solo dos elementos son n elementos que todos pueden interactuar con todos ¿no? entonces esto se puede romper efectivamente si empieza a haber muchas horas pero como no va a ser muy habitual que choquen 3 o 4 a la vez más o menos va a funcionar gracias buen resto de semana nos vemos el martes os mandaré cositas por la luz